Las eliminatorias sudamericanas siempre van a ser motivo de amor-odio en nuestra región. Nos ponen los pelos de punta en cada fecha y todo puede pasar en un campo de fútbol. Los finales de estos mismos hacen que fecha a fecha las posiciones de los equipos vayan cambiando a tal punto que siempre estemos con el corazón en la mano mientras se disputan los encuentros. Esta configuración hace que cada vez más tengamos que recurrir a las matemáticas como un patrón necesario para intentar explicar qué equipo está más cerca o lejos de clasificar a la Grand City. La Copa del Mundo en esta oportunidad no está tan lejos del alcance sudamericano. Para algunos es un regalo y para nosotros peruanos que aún estamos en pelea de buscar la clasificación, una bendición, debido a que hasta el séptimo lugar tiene premio de ir a un repechaje. A ver, en español, más fácil, solo el 30% de las elecciones que están en Conmebol quedarán fuera, es decir, 3. Esto es claramente un factor ilusionante, pensando que cada vez estamos más cerca de una posible clasificación mundialista. Pero disculpen, no soy tan optimista. A ver, tampoco quiero ser un dramático sabiendo que ahora hay dos nuevos cupos, dos nuevas posibilidades donde el conjunto peruano puede clasificar, pero necesito saber cuál es la verdadera línea en donde el conjunto peruano deberá estar y cuántos puntos necesito hacer para llegar a la Copa del Mundo. En este pequeño resumen revisaremos nuestras campañas en los distintos procesos mundialistas, desde que se juegan en formato todos contra todos, es decir, de 1998 en adelante, e iremos promediando los puntos para las dos nuevas posiciones que pueden ir al mundial, es decir, veremos la tabla con la posibilidad de ser sextos y séptimos, e iremos viendo el promedio de puntos que tienen cada selección, que serían los nuevos clasificados a la Copa del Mundo 2026. Antes de empezar el video, permíteme decirte que hay muchas formas en las cuales puedes apoyar al canal, como por ejemplo dejando un muy buen me gusta a este video y por supuesto suscribiéndote al canal. Recuerda que también hay formas de apoyo en los comentarios y también, por supuesto, en el botón de gracias. Además, déjame en los comentarios donde tú harías los puntos que necesitamos para ir al mundial. La primera vez que Comebol utilizó el formato de todos contra todos para una clasificatoria mundialista fue para el Mundial de Francia 1998, aquella cita mundialista muy recordada por la generación del 90 en nuestro país, bien sea por el gran juego que tuvo nuestra selección, O bien por esta carita que puso en nuestro capitán de la época, Juan Máximo Reynoso, en el partido donde nos jugábamos la vida ante Chile en Santiago, y todos sabemos cómo terminó. El formato de aquella clasificación mundialista tenía trampa, los cupos asignados a la Copa del Mundo eran 4 y medio, pero ya que Brasil le fue campeón en el año 1994, cambiaron la cantidad de integrantes para aquella clasificatoria, quedando solo con 9 equipos para 4 cupos directos al mundial. Nuestra selección se quedó a las puertas de aquella clasificación, igualando en puntos, pero no yendo a aquella cita mundialista por la famosa diferencia de goles, hicimos un total de 25 puntos. El sexto lugar en aquella oportunidad fue Ecuador con 21, Uruguay terminó séptima con 21 también, pero con diferencia de goles negativa. Por ahora solo tenemos el primer dato, es momento de ir calculando con el resto de eliminatorias para tener un dato un poco más preciso. Una de las primeras eliminatorias que recuerdo, y por partes, fue la eliminatoria para Corea-Japón 2002, en los que Perú había encontrado una amplia renovación de jugadores y no mantuvimos un grupo tan cuajado como lo tendríamos más adelante. Para esta oportunidad ya estaban todas las selecciones completas, debido a que Francia fue la campeona de aquel 1998. De pronto la mayor imagen de la esperanza para aquella selección fue la del chorrigolazo, que terminaría en la más famosa frase de los polos nacionales. Perú hizo una mala clasificatoria, quedando por debajo de Bolivia en el octavo lugar con 16 puntos. El sexto de aquella eliminatoria fue Colombia, que quedó afuera por un partido polémico entre Argentina y Uruguay, donde hasta aplaudieron a los argentinos en Montevideo. Claro, están aplaudiendo a los argentinos, todos los uruguayos. Argentina no apura. Están aplaudiendo el estadio. ¡Volvimos a ser hermanos! Con los mismos 27 puntos que Uruguay y por un gol de diferencia abajo. Mientras que el séptimo de aquella oportunidad fue Bolivia con 17. Así pues, aplicando a matemáticas simple, la línea del sexto lugar en promedio de ambos torneos queda en 24 puntos, mientras que la línea del séptimo lugar ha disminuido un poco y está en los 19 puntos. Perú, por el bajón de rendimiento en esta ocasión, promedia un total de 20,5 puntos. Las eliminatorias para el Mundial del 2006 son las de los recuerdos más claros y partidos imborrales en la cabeza para todo espectador peruano, ya sea para bien o para mal. Todo parecía ir de color de rosas, cuando después de la cuarta fecha solamente habíamos perdido un partido y llegó el campeonato inesperado de Cienciano del Cusco en la Copa Sudamericana. Pero no, recuerden algo que siempre va a estar presente en el video. Somos Perú. Todo nos puede pasar. Los nostálgicos hablaremos de lo importante e imponente que eran en esa época Claudio Pizarro y Jefferson Farfán. Otros con algo más de bronca recordarán el liquide Mendoza. Y otros, tal vez uno de los más gratos recuerdos como visitantes, hasta antes del 2018, el 3-1 en el centenario con golazoña. Lo cierto es que esa eliminatoria se recuerda más por los sucesos malos que los buenos. Goleadas fuera de casa, empezaban a hacer pan de cada día en la eliminatoria para nosotros. En puntaje nos fue fatal. Terminamos novenos con 18 puntos. Mismos puntos que Venezuela en ese momento, con nombres como Juan Arango y Alejandro Sichero, que era lo más reconocido de aquella selección. El sexto lugar fue para Colombia, que solo se quedó a un punto del quinto, que fue Uruguay. Aquel Uruguay que quedaría fuera de las copas del mundo ante un conocido nuestro. El séptimo lugar fue Chile, que empezaría a recolectar los primeros antecedentes de su generación dorada, y terminó con 22 puntos. Eso quiere decir que nuevamente se mueven los promedios. El promedio del sexto lugar pasa a tener 24 puntos. El promedio del séptimo tiene 20 puntos. Y el promedio peruano vuelve a bajar, en este caso, a 19.6. Llegados a este punto, yo creo que se entiende un poco más el ejercicio. Si usted quiere hacerlo en casa con su selección favorita, pues agarre papel y lápiz, porque esto, pues, va a demorar un tanto. Además, podemos sacar nuestras primeras conclusiones. El quinto y sexto lugar casi nunca han ido muy separados. Es más, están muy pegaditos, en realidad, en cuanto a puntos. Y el séptimo no siempre ha sido una mala selección de Comebol. Es decir, no siempre ha sido un equipo que pelee los puestos de abajo, sino que ha sido el animador. Un poco más cerca del quinto que estar cerca del décimo. Las eliminatorias para Sudáfrica 2010 fue un cambio total en el espectador peruano. Empezamos a ver los partidos por señal abierta y por cable, pero lo que no cambió en Perú fue nuestra senda por la derrota. La campaña de Chemo del Solar fue tan desastrosa que el único recuerdo bueno que tengo es el del recogebolas pasándole el balón rápido para que note Alba en el gol de la victoria ante Venezuela. Y por supuesto el famoso gol de los huevos de mar. Quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas, qué bien la hizo Vargas. Aquí está el empate, en el área y espera el gol, en el área y espera el gol, está el gol, 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 gol. Con el corazón de Vargas, con los huevos de Vargas. Aquella eliminatoria terminó muy temprano por el caso del gol de los incas, que es materia de otra investigación y Perú cerró su peor participación en unas clasificatorias a la Copa del Mundo, Quedando último en la tabla con 13 unidades La peor claramente En formato de todos contra todos Claro, como se me va a olvidar Computidad incluida Gol chileno, 3 para Chile 3 para Chile, 1 para Perú Mira donde terminó ese Chile también, segundo y a un punto de Brasil A ver voy a revisar las fichas Para ver que equipo nos enfrentó Bravo Isla, Waldo Ponce Alexi, Chupete A su madre, algún mal de ese equipo Que abuso Ecuador fue sexto en aquella oportunidad Con 23 puntos a uno solo de Uruguay Quien sería el ganador del puesto de repechaje Misma cantidad de puntos y diferencia de gol Obtuvo Colombia, séptimo lugar en ese torneo Con esta mala clasificatoria de la selección peruana Es el momento donde La diferencia de competitividad en Conmebol Se nos quiebra Y cuando más dudas teníamos del equipo peruano Llega una magnífica Copa América Del 2011 con el pibe Chiroque Y un inspirado Juan Manuel Vargas Que se perfilaba como el capitán de referencia Que necesitaba este grupo de jugadores Por su liderazgo Sin embargo las eliminatorias al 2014 A pesar de estar muy cerca Y haber sobrevivido gran parte de ella Por los puntos de local Que empezó a ser nuestro baluarte Quedamos muy lejos De aquel añorado quinto lugar Que se lo llevó Uruguay Y todos sabemos de qué manera Si o no lugar Nuevamente rápido Ahí está el codo Terrible Codazo de Gargano Mira 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 Ese tendría que ser tarjeta roja Los charrubas con 25 puntos ganarían el repechaje Sexta quedaría para sorpresa de muchos Una gran Venezuela Que también peleó hasta el final A partir de aquí En Perú la historia la conocemos muy bien Esta eliminatoria del mundial 2018 Fue muy cambiante Por las muchas decepciones y tragedias A lo largo de los años Que nos hacían recordar Que no estábamos ni siquiera cerca De clasificar a una copa del mundo Sin embargo Una de las más grandes remontadas De la historia del fútbol sudamericano Y con una ayudita de Bolivia Nos dejaría con vida en la última fecha Un equipo plagado de guerreros Con sed de triunfo Acude al estadio nacional En búsqueda de su clasificación ¿Qué? ¿Qué? Ah no ¿Este no es el canal? Pero Pero a mí me entregaron este guión Pero Pero A mí me entregaron esto ¿Cómo hago? Cuestión que Perú llegó al ansiado quinto lugar Y con esto al mundial de Rusia 2018 En un final con Chile Que quedó fuera solo por diferencia de goles A pesar de tener en sus manos La clasificación Los paraguayos Quienes intentaron incentivar A los venezolanos En su último partido Quedaron en el séptimo lugar A solo dos puntos Del conjunto peruano A pesar de estar enfrentándose En la última fecha A la peor selección De aquellas eliminatorias No pudo llegar al mundial Las eliminatorias al 2022 Fueron conocidas por sus protocolos Sus partidos sin público Y un sub y baja de emociones en nosotros No empezamos bien Haciendo uno de doce puntos posibles Y resolvimos de la mejor manera Haciendo un cierre espectacular Con trece de dieciocho puntos posibles Dentro de aquella recolección Tan espectacular de puntos Uno de los más grandes recuerdos Siempre será la victoria en Barranquilla Bisagra para la posición final de Perú Debido a que los dos rivales Que teníamos al frente Eran Uruguay y Colombia Sin embargo Perú se quedó con el quinto lugar Con 24 unidades Seguido por Colombia con 23 Y Chile de desastroso cierre de campaña Con 19 puntos Debería hablar del repechaje Pero por fines didácticos Y para que el video no se haga más largo Ya saque esa mierda Bueno ya tenemos las cuentas claras Ahora si es momento de revisar los números Que me parece que hasta el momento Es bastante preciso lo que tenemos La eliminatoria en general te marca Que para ser quinto Tienes que hacer 25,14 puntos Para evitar decimales Tenemos dos caminos Uno se basa en la probabilidad Que es saber si es que vamos a tener Buena diferencia de goles Que no siempre se da Y la otra más tangible Es redondear al inmediato superior Y de esta manera Asegurar el puntaje promedio En el caso del quinto lugar Sería 26 el número mágico Que te pondría en esa posición A pesar que la marca de 25,14 Es del quinto lugar El inmediato inferior Que es el sexto Este en 23,43 puntos Solo 1,71 de diferencia entre ambos Hasta ahí deberíamos cerrar Los puestos de clasificación directa El nuevo repechaje Está a 5 puntos exactos Del anterior repechaje Lo cual demuestra Que la barrera de la repesca Si baja de manera considerable A pesar de eso Tiene que hacer un promedio De 20,14 puntos 3,29 menos que el sexto lugar Que recordemos Si redondeamos Para asegurar Tendrían que ser 21 puntos O sea Ganar 7 partidos Y perder el resto Pero claramente Esto no suele pasar En el fútbol En la tabla también Vemos la clasificación histórica De Perú Y estamos a medio punto Aproximadamente De aquel séptimo lugar Nada alentador Si lo pensamos En cifras exactas Quiero que en los comentarios Me digas Contra qué equipos Vas a sacar La cantidad de puntos Que necesitas Y si eres de otro país Contra qué rivales Crees que vas a sacar Tu cantidad de puntos Espero que este video Le sirva No solamente a Perú Sino al resto de selecciones Para sacar la cuenta Precisamente De cuánto necesitan Para llegar a una copa del mundo Les mando un abrazo Soy Sergio Erbegozo Y esto fue La Zona Adiós Adiós